Pues hola chicos, otra de directo, ¿vale? Estamos que nos salimos, estamos que lo petamos ¿Vale? ¿Por qué hacemos de nuevo directo? Hargezer es muy pesado, por favor déjenos en paz O gracias por subir tantos vídeos en tan poco tiempo después de estar un año desaparecido, pedazo de... Vale, perdón Pero vamos a hablar en serio Hostia, esto va a tope chicos, o sea, esto va a tope Tenemos bastante chicha hoy Vale, funciona, tenemos audio, con lo cual perfecto Vamos a hacerlo de siempre, compartir, etc He cambiado el... ¿Qué es un feed, tíos? Bueno, vale He cambiado el... ¿Qué he cambiado? Se me ha olvidado Ah sí, he intentado cambiar el nombre del Twitch, pero no me deja, ¿vale? Entonces es un error desde que cambié la contraseña Sabía que algún problema me daría, esto estaba en el guión Por eso no lo hice en el directo primero que hicimos de vuelta Porque sabía que iba a dar guerra Y bueno, hoy que vamos a... ¿Qué vamos a ver? Voy a ir lo más rápido posible, ¿vale? Tampoco quiero estar aquí eternamente Entonces voy a compartir en las redes sociales Para daros tiempo para que vayáis viniendo Y os podéis ir sentando delante de vuestro móvil, ordenador, tele, lo que sea Entonces voy a poner el texto en día, que esto he hecho esto antes ¿Vale? Vale, vamos a ver en exclusiva Imágenes de un nivel 3 ¿Vale? Aparte también han filtrado, que han filtrado parte de... Creo que es el manual, pero parece el manual de misiones No sé, no me queda muy claro ¿Vale? Creo que sí que es el manual de misiones Pero hay tema de reglas Pero bueno, han filtrado reglamento y misiones Lo cual eso mola bastante Entonces vamos a ver en exclusiva Imágenes de un nivel 3 Del amigo Preda De Preda Kingslayer No sé si conocéis ese canal Es un canal de Transformers, ¿vale? Lo lleva un tío muy tonto Pero muy buena gente Que se llama Preda King ¿Vale? ¿Qué persona se pondría de Nick Un Transformer? Y vale, también filtración Filtración del manual ¿Vale? Estoy poniendo aquí Joder, macho, que bien escribo El manual Y mientras tanto, pues hacemos tiempo Esto es una de las cosas que menos me gusta Bueno, veo que ya está 8HVDs y Regres Z Bienvenidos chicos Vais viniendo En Twitch esto es así ¿Vale? Cada medio tiene su movida ¿Vale? Me hace muchísima gracia Que en el dashboard que tengo Me salen siempre cero espectadores No sé si tendré que actualizar El Streamlabs Pero creo que si se actualiza Lo todavía Bueno, pero tampoco Tampoco me preocupa El juego de SeuQuest En mi vida había escrito Tantas veces SeuQuest ¿Vale? Es impresionante chicos GeoQuest 25 Aniversario ¿Vale? Yo le sigo llamando GeoQuest 25 Aniversario No sé Me gusta Lo publicamos en el círculo De aficionados A los juegos de mesa De Facebook Que siempre me permiten Publicar este tipo de cosas Lo cual Se agradece un montonazo ¡Eh! ¡Hola Alex! ¡Alex! ¡Ja, ja, ja! No Nunca mueren Estamos dormidos Vale, he puesto el chat En rojo Para que se leíse bien Yo creo que se leí bien ¿Vale? Es que el otro día Me di cuenta De que el chat Se ve así como mal Eh... Sí que me encantaría Ponerle un fondo Pero no sé Cómo hacerlo O sea, un fondo A lo mejor es por el tema Eh... No lo sé Pero sabéis lo que pasa también Que me da mal rollo Ponerme a toquetear Este tipo de cosas Color de fondo Está en negro ¿Vale? Y no sé por qué No aparece ¿Vale? Se supone que debería haber Un fondo negro Detrás del chat Pero no lo hay ¿Vale? Veis que sale aquí No sé Es muy raro Bueno El caso es que es lo que hay Bueno, lo que os estaba diciendo El club de aficionados A los juegos de mesa Menudos auténticos cracks ¿Vale? Porque siempre me permiten Sus publicaciones En su Facebook Nunca se quejan Nunca dicen nada Vamos otra vez A publicarlo En... En esto En... Joder Aún ya lo diré En Darkstone Que también es un foro De putísima madre ¿Vale? Que siempre nos han Acogido Muy acogiosamente ¿Vale? Y yo creo que con eso Ya tendríamos Todo... Todo puesto Vamos al tapatal ¿Vale? Y ya como estoy viendo Que estáis empezando a venir Bastos tías ¿Vale? Pues hola Alexuelo por supuesto Donk7 Dados de Gloria Me gusta tu nick Drapsnap MarkZink Y... Bueno, regresa ya te había dicho ¿Vale? Entonces ya vamos estando Va bastante gente Eh... Vale, voy a poner Esto es difícil Escribir Escribir y seguir hablando Bueno, tenía que hacer una liada Que te cagas Porque no me funcionaban Las imágenes No sé por qué Una cosa súper rara Del manual de misiones No, es que yo creo que Que la... La filtración que se ha hecho Bueno, la gente El que ya ha puesto Eh... Lo diré Compartir Eh... Bueno, me voy a mandar Whatsapp Como dije el otro día Y así nos dejamos De rollo Si así tengo el link Lo cual es gracioso Porque al final Realmente es Muy... Muy... Claro, lo bueno de Twitch Es que tú compartes Tu Twitch Y a tomar por culo Tío Y ya está ¿Sabes? Y no tienes que estar Eh... Como otras veces Que tienes que... Desde los simuladores Que Darkstone Les he dado Sí, tío Es que... A ver, Darkstone Siempre me ha Me ha tratado muy bien ¿Vale? He sido uno de esos foros Que desde el principio Gracias a ellos Conseguí Exclusivas con Con el Skull Tales Que luego salió rara Porque... Porque... Fue sin querer Fíjate, fue sin querer Eh... Las minis Se las hacía Bueno, tuvieron un poco De trato con Gameson Yo no dije absolutamente Nada en el foro Pero Curro Jiménez Sí que lo soltó ¿Vale? Y... Y entonces quedó como que Ya había filtrado esa información Y... Desde ese momento Los de Skull Tales Me hicieron la cruz ¿Vale? David, no sé qué También estuve con los De Archimicard Crystal Quest Gracias a ellos Y... Y conseguí bastante Bastante Contacto con Con creadores La verdad es que Una auténtica maravilla ¿Vale? Eso, eso le dio Muchísima fuerza al canal Hasta tal punto Que en Darkstone Todavía tengo una sección Que es mía ¿Vale? De las reseñas Está Darkstone Y bueno Eh... Sin más preámbulo Vamos a empezar ya Quiero ir rápido Pero por si acaso Me voy a poner Escudo anti-hater ¿Vale? Me lo he hecho Ya me lo he hecho Tíos Mira qué guapo No es el mola Mi super escudaco Vikingo ¿Vale? Ya tiene bastante curro Mira, esta es la guarda Esto está un poco Chacucero ¿Vale? Los tornillitos Lo veréis que sobresalen un poco Pero bueno Ya conseguiré tornillos Que no... Es que sobresalía La punta por aquí Y quedaba súper Contre Bueno, ya tengo Mi escudo anti-hater Así que no habrá problema Puedo hacer el vídeo así Y no tendré problema Y tengo aquí Si me esperan Aquí me empiezan Bueno Echa la fricada Como me ha dado Muchísima guerra El... El... Más 10 de resistencia contra Flechas Me encantaría Estoy por preguntar A algún Entre mis conocidos Si alguien tiene un narco Porque yo creo que esto Esto aguantaría un flechazo ¿Eh? Yo creo que esto aguantaría un flechazo ¿Vale? No lo sé Pero me gustaría comprobarlo Y además molaría El tener un... Que tuviese daños Por una flecha o algo ¿No? Es como que le daría Inmunidad del hate Inmunidad del hate Sí Como que le daría No sé Le daría más gracia Al escudo El que tuviese daños De una flecha de verdad O algo así Eso me encantaría probarlo Pero bueno Vamos al turrón Como os decía Vamos primero Voy a preparar El manual La filtración del manual ¿Vale? Voy a ampliarlo un poquito Para que se pueda leer ¿Vale? Y lo ponemos ¿Vale? Pues alguien lo ha compartido Cerramos el chat este ¿Vale? Screen capture ¿Vale? Ya lo tenemos Y espero que se vea Primero vamos al chrome ¿Vale? Voy a mirar en el twitch Que se esté viendo Soy así de Cabezota Me gusta verlo Hardhead Hardhead es cabezota ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver que se esté viendo bien Que se esté compartiendo bien La pantalla No se está compartiendo la pantalla Lo menos parece al menos A ver No 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 Fastidios No empecemos Por favor ¿Por qué? No me ha capturado ahí en la pantalla Qué curioso A ver si yo creo que se vea esto ¿Por qué? No Ah Porque está muy bajo Está muy muy bajo A ver ahora Contras Que no se está viendo Ya Sin capture Vale Yo creo que ahora sí Que se está viendo Yo creo que ahora sí Sí Vale Ya se está viendo Bueno, pues fallos que pegan, de vez en cuando Cositas que pasan, pasas que cosan Vale, pues nada Pero no se está viendo Ahora Hostia, va con mucho retardo el Twitch Vale, ya se ve, perfecto Pues yo con esto ya soy feliz, con esto puedo veros El chat también, un poco de aquella manera Pues puedo ver el chat, si ahora se ve Se ve el PDF, gracias Adlas Vale, vamos a ampliar bastante Porque si no, no se va a leer bien Y vamos a leer la parte de arriba Vale, este texto, no me ha disgustado Del prólogo, vale, lo podéis echar un vistacillo Si queréis, de 13 en 13 lunas De 8 no ser voluntarios a la hora de la lechuza Vale, mentor, uno de los maestres Estrategas de su orden, y hablo con su discípulo Talán Ese nombre no me gusta mucho, mientras esperaba la llegada De un nuevo grupo de aventureros Vale, se ha hecho no sé qué, sigue siendo sus instrucciones Hemos enviado 8 placas de auxilio Placas de bronce y diamante, que es bronce y diamante Con las que se solicita ayuda, mientras la participación de 8 personas Vale, se está viendo así Esto es un poco como el sal de las narices Pero bueno Vale, bueno, es un texto de Fleivor, vale Ha llegado algunos voluntarios Se han enviado, se han retornado Las 8 placas de auxilio, vale Vale Los campeones Se solicitan voluntarios, no campeones Para hacer buenas noticias Que hayan llegado todos En parte sí, maestro Es un honor recibir este tipo de placas Y es tradición que los que las retornan Las porten colgadas del pecho Tanto por orgullo como por el salvo conducto Que suponen y garantizan posada y comida Durante el viaje hasta el destino Pero deberían haber llegado con menos tardanza La petición de auxilio Hacía tiempo que había caído Un desuso, es antiguo así, pero no habitual Un desuso, aunque pasa mucho tiempo La hemos recuperado porque necesitábamos ayuda Además, sabes que nuestra orden es de reciente creación Comparada con otras y prácticamente es conocida Fuera de nuestro territorio Vale, entonces Si la tradición de petición de auxilio Hace tiempo que había caído un desuso Es antigua, pero su... La orden es de reciente creación Bueno, no, me queda un poco confuso Bueno, no da igual Ni no es probable que el nombre con el que he sido bautizada No ayude mucho Llamarse con el peculiar nombre De la infame orden de la persecución sana Es cuanto menos no intentar ser atrayente Si se me permite la franqueza es confuso Orden de la persecución sana Yo creo que es un poco pullita Pues a toda la gente que les han machacado Que, mira, eso sí que estoy de acuerdo Que se... Y eso lo decía yo cuando era fanboy Me parece que se pasaban tres polos La peña se le fue muchísimo la pinza Vale, que nos entregó, etcétera, etcétera Pero mira, han pasado 10 años Sí, han pasado 10 años, pero se está entregando Más vale tarde que nunca Y yo lo decía Que se iba a entregar Que el juego iba a ser una revolución Oye, oye, el de ni con un palo Como me gustaría decir el de ni con un palo Que él decía que no se iba a entregar Y yo decía que sí Yo decía que sí Que soy cabezón hasta para esto Y han pasado 10 años y se va a entregar Bueno, se está entregando No sabemos si a todo el mundo No sabemos si habrá envíos o no habrá envíos Pero por lo menos hay gente que está teniendo el juego O sea, que el juego ya es una realidad Bueno, el nombre de infame orden de la persecución sana Es una pantalla Un camuflaje en sí mismo Todo el mundo cree saber Que nos dedicamos a capturar Incluso eliminar a los más peligrosos transgresores De las leyes de las personas No sé qué será eso Eso infunde cierto respeto Alejandro a seros curiosos de nuestras actividades Pero ya sabes que realmente Nuestras tareas van mucho más allá Vivimos una época que se ha venido a llamar La paz salvaje Un periodo de tiempo en el que se supone Que no hay guerras Pero las hostilidades son la norma Y ahí actuamos nosotros Somos una orden discreta no secreta Vale Bueno, aquí te mando un poco sugerencias Te vamos hablando un poquito Tengo el reglamento Vale Gestionan un grupo de hecho aventureros Y entonces en cada partida Se cogen cuatro Y ahí los otros cuatro Pues están como en O en el banquillo Vale, además lo dicen así Vale, se recomienda Que los aventureros disponibles Para realizar todas las misiones Sean del grupo inicial de ocho Sin añadir duplicados Del mismo tipo Cuando alguno se ha eliminado Los jugadores realmente Gestionan un grupo limitado De voluntarios Los aventureros solicitados por mentor En el titular de petición de auxilio Vale Parece ser que podemos coger las armas De los enemigos caídos Pero no debería disponer de bonos de armas Si el MB Master Considera que no tiene la pericia necesaria Vale Podría reducir las características De la ganada oportunidad O incluso penalizar su uso Vale Obtener cartas de tesoro No salen en todos los sitios Eso me parece muy lógico La verdad es que leyendo las reglas Tienen cosas muy, muy lógicas Tienen cosas muy, muy lógicas Vale Entonces Hay cosas que me gustan Vale Eso de que hay salas que no tienen tesoro Vamos a hacer spoiler de misiones Vale Os aviso Entonces Para que lo tengáis en cuenta Supongo que se os olvidará Vale A mí se me olvida siempre O sea Yo lo veo y pasado un tiempo Ya se me olvida Pero que lo sepáis Descansar en la infame orden De la persecución sana Los aventureros que vuelven entre aventuras Pues recuperan puntos de vida Y puntos de mente Y reponen sus consumibles Los objetos comprados en comercios O mercados no se reponen Deberán ser comprados de nuevo ¿Vale? ¿Cuándo acaba una aventura? Normalmente una aventura finaliza Cuando los aventureros salen del tablero de juego Igual que en el Hero Quest Normal El máster debe estar atento Agilizar el final de una aventura Si detecta que ya no aporta nada Continuar haciendo turnos hasta que salgan Todo Lo que pueda sobrar Sobra Eso estoy muy de acuerdo con ellos Porque una cosa que tenía un fallo En el Hero Quest antiguo Es que sí o sí tenías que salir A lo mejor hayas limpiado el mapa Y nosotros nos poníamos a recorrer habitaciones Para encontrar puertas secretas y tesoros Y se hacía súper, súper tedioso Entonces yo creo que ahí el máster Lo que tiene que hacer es Mira Aquí hay una puerta secreta Vais a buscar en todos lados ¿Verdad? Pues venga Aquí está la puerta secreta Toma por culo Se proponen dos formas de jugar las aventuras Modo comprimido O modo campaña Todas las partidas comienzan usando Movimiento tenso Versus puntos Eso creo que no lo tenemos Una cosa que a mí me ha gustado también muchísimo Hay como unas franjas temporales ¿Vale? Ahora lo vamos a ver más claramente Están las cuatro misiones de aprendizaje Que ahí tienes los nombres Las pruebas Lo que no te mata Te entrena Un puño de arriba Lo que un dedo no puede A veces huir Es la mejor opción Y luego hay como Diferentes franjas temporales Diferentes misiones Y aquí bueno Ves a ir 1A 2A 3A 4A Pero mola mucho El hecho de que puedes Ir eligiendo las aventuras Incluso puedes volver un poco para atrás Eso está bastante chulo Bueno aquí te dicen que se aprende jugando Misiones de aprendizaje Eso está muy bien Pues bueno Lo habitual ¿Vale? Elegir aventurero Cada uno elegir uno de los que 8 Disponible es analizar el modo comprimido ¿Vale? Ese es el modo comprimido Ah este es el modo comprimido Entonces no supongo Si Ah este es el modo comprimido Bueno el modo comprimido Es las cuatro bases Y luego la 1 A la 2 A la 3 A la 4 A las A Las A Vas a jugar las A ¿Vale? No vas a jugar la 8 Entre la 5 Y la 9 Se pueden recuperar Que son intervalos de recuperación ¿Vale? Se descansa igual Y además Se puede visitar El bazar de las dos mentiras Que es un sitio Un mercado Como que tiene mejores precios ¿Vale? Este mercado Solo está disponible Durante esa franja temporal Y se caracteriza por una mayor disponibilidad De productos que lo habitual Entre aventuras ¿Vale? Pues hay que mirarlo en internet ¿Vale? Hay una consulta en la página Sequest.com Uy Siempre descansan en la IOPS Los anteriores vuelven a Descansan No comerse puntualmente Eso es la conquista No se reponen las formas de ese equipo Que se pierdan o se rompan ¿Vale? Esos objetos comprados Mediante comercio No se reponen Deberán ser comprados Esta es la comprimida Bueno aquí Pero esto es de la historia Esto es de la historia Interminable por cierto Esa frase que me encanta ¿Vale? Y es para el volumen 2 Los misteriosos libros de arena Que por cierto Mi colega me ha dicho Que no lo han recibido Y esto es aventuras Modo campaña Que esto me puto flipa Esto si que mola mucho ¿Vale? Tenemos las 4 misiones iniciales ¿No? Las de Las de Introducción Y si os fijáis Tenemos la franja temporal 1 El 1A Vale perfecto El 2A Pero luego si os fijáis Ya se ramifican Y eso me gusta muchísimo ¿Vale? Me gusta muchísimo Hasta tal punto Que si os fijáis Si avanzamos por la línea de arriba El 3C Es que no se si es el punter No se ve el puntero Si se ve el puntero ¿Vale? Si se línea Si se ve por esta línea temporal ¿Vale? La 4D te permite ir a la 5D O te permite ir a la 4A A los zombies les gusta morder los tobillos Bueno Algunos nombres son un poco raros ¿Vale? Pero te permite 4D 4A Y luego 5A 5A Si haces este recorrido No irás a la 5D ¿Vale? Irás a 5A 5B Y 5C ¿Vale? Entonces esto está bastante bien Está bastante chulo Y aquí hay unas cosas Que no había visto antes Me había fijado No había fijado antes ¿Vale? Algo narrativo principal Se pueden activar por sucesos O situaciones que ocurran Durante las aventuras principales ¿Vale? Aventuras posibles Estas 4 aventuras están buenas Debe indicarse expresamente Por lo tanto No es algo que elijan Para ser jugadas Excepción de la misión Ah mira Son estas la X La 2X La 3X La Academia del dolor Siempre hay alguien más fuerte Rápido o letal Fiat de espada Bla 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 Debe ser que son misiones Que de alguna manera Se pueden jugar Por algún evento O algo que ocurra Me gusta mucho este diagrama Me parece que está muy currado Y me mola Me mola O sea el hecho de que De que no haya esa linealidad Yo hago Hacemos la 2B ¿No? Liberad al Lord Odd Y una vez que haces esa Pues te puedes ir A la vía verde El oráculo de los que no tienen sombra O cuídate del abrazo de un zombie Y si os fijáis Pues obviamente Luego va a seguir En línea Va a seguir pudiendo avanzar ¿Vale? La 5C Curiosamente Pero esta es otra historia Ah mira Este episodio no deja fuera A los aventureros Que se han obligado a seguir Lo volverán a estar disponibles De nuevo en la franja temporal 8 Pero sin poder disfrutar Del intervalo de recuperación ¿Vale? Si te vas a esa Pero esta es otra historia Del cosechador Te saltas la 8 ¿Vale? Está curioso O sea supongo que te das Y luego a la 9 ¿Vale? La ramificación Me gusta muchísimo No estoy mirando el chat No estoy mirando el chat Perdonad Vale No me estoy diciendo nada Por mí Genial Vale Más cositas Aquí veo en el móvil Cuanta gente sois No sé Bueno de mal Lo que os decía ¿Vale? Vamos Bueno esta es la típica De las De las Cuatro Que los héroes Aparecen cada uno En un lugar En el original En el cielo Recordáis que salíamos Si no recorcieron las esquinas ¿Vale? Las esquinas del tablero Aquí Bueno pues está bien Original Diferente Vamos a aparecer En estas esquinas ¿Vale? Esto es una especie De ilusión ¿Vale? Creado por el maese proyector ¿Vale? Y entonces aquí Pues bueno Pues vamos a tener Que supongo Que salir por la escalera No lo he leído No lo voy a mentir Creo que si Reunir es una sala Vale Tienes que ir a la sala central Efectivamente ¿Vale? Pues aquí ir a la sala central ¿Vale? Y cuidado Que aquí hay unos polis Que te cagas Me gusta muchísimo También el diseño Del mapeado Me parece muy bonito Me parece que queda Muy muy bien ¿Vale? Sigue sin convencerme Estas esquinitas De aquí Pero supongo que Es claro el diseño Para que A lo mejor por tema De copyright Con el tablero Del giro quest O algo así Que habría que hacer Modificaciones No sé ¿Vale? No tengo ni idea Y aquí pues a la Bueno a la izquierda Está el flavor ¿No? Es lo que va a leer El master ¿No? Y a la derecha Pues las reglas ¿Vale? Por ejemplo En la A Pues te pone Sale el bárbaro Lo cazador Con trampa de flechas Y luego el 1 Pues buscas el 1 ¿Vale? El 1 está aquí Y te dice que es un Colina 0 No os lo voy a leer Por si no queréis Ahí destriparos ¿Vale? En la B Sale el elfo O la elfa En la C el mago Y en la D el enano Enana ¿Vale? Y nos explica también Por las zonas ¿Vale? Supongo que Podrán El bárbaro Podrá también Irse a la zona A ver Sale por aquí Hostias Y como Como sale el bárbaro Ah una puerta Secreta aquí Pero O sea Aquí está la puerta ¿No? Que a lo mejor Yo soy muy especial ¿Esto qué es? ¿Qué es esto rojo? Será una puerta también Pero aquí hay una roca A ver Eh A ver El bowling de acero es sólido El pasadizo secreto No se puede buscar Mientras haya presencia enemiga A la diferencia de lo normal Ah En este juego Si se pueden buscar Puertas secretas En el regiro No se permitía Cuando habíamos estos Solo se puede abrir Desde el otro lado Desde el pasillo Vale Tengo una duda Bastante gorda con esto Y es Aquí veo una puerta Aquí tenemos una puerta Eh ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo? ¿Cómo se sale de la De la zona del bárbaro? Porque aquí sí que veo Que pueden avanzar Ir por aquí La C También tienes una puerta aquí Y una puerta secreta Pero Aquí no veo nada No sé si es fallo mío Dios Parchispero de pico Vale No sé si es fallo mío O algo O algo Estamos viendo un Escaneo Y no sabemos todo A ver Esta puerta Sí que se va a abrir Esta secreta Eh El b Tiene puerta secreta aquí Bueno vale Pues ir avanzando Taca taca Puede pasar a la zona central Pero me da la impresión De que el bárbaro de la cazadora O falta una puerta O hay algo que no estoy leyendo A ver Hay una trampa de flechas Que se activa cuando detecta Movimiento en alguna De las 6 casillas El dina recta Tócate los huevos Se pausa el movimiento Para disparar Un ataque conectivo Vale No se puede desactivar El goblin lancero Parece corpóreo Pero no es una discusión El goblin lancero Sólido El pasadizo No lo entiendo Hay algo que no estoy viendo Chicos Hay alguna puerta Que no estoy viendo yo por aquí Puede ser O bueno A lo mejor es que falta Una puerta Bueno Vamos a seguir bajando Vamos a seguir viendo Vale Esto Entiendo que es como Una especie de pasillo Me gusta también el diseño O sea Me parece muy original Joder Eso está muy bien Y esto que es goblin arquero Aquí este es el de Robin Hood Vale Hay un goblin hood Creo que era Ah no Este no es Hay otro que es goblin hood Eso tiene gracia Vale Lo que no te mata Te entrena Pues es un entrenamiento Así como yo lo cito Ya sé que se suele decir Lo que no te mata Te hace más fuerte Pero como bien dice Realmente lo que no te mata Te deja mal trecho Eso tiene razón No de entrenar Pero a mi modo de verte Entrenar Desde posición inicial Vais a progresar Hasta salir por la puerta Del extremo opuesto Intentar conseguirlo En el menor tiempo posible Avanzar Y está la luta Otro entero Y los puntos de experiencia ¿Cómo van? ¿Cuántos conseguimos En la terremisión? ¿Cómo que cuántos puntos De experiencia has conseguido? No mareemos Pero tú dónde crees Que estás En un juego Vaya ruptura De la cuarta pared Esto no es una proyección Lúdico-mágica Creada por un mago Recreativo para vuestro Disfrute esto Es un momento real Esta es la infame orden La persecución Sana Mueved el culo Bueno En caso de que pregunte Si pueden saltar Una trampa de fosas Se les dice que por supuesto Que sí Abrecha para explicarlo Obviamente Bueno Tema de reglas Introducción al juego En modo tutorial Donde se prosigue La evacuación De los aventureros Entrando en el disparo Y línea de visión Los marcadores de roca De todo el tablero No son trampas De ningún tipo Son visibles Y aparecen colocadas En el tablero Para presentar Muro sólido Por norma general Para todas las aventuras Si no se indica Que un marcador de roca Es una trampa Entonces actúa Como parece Y es visible En cuanto entra En línea de visión Cualquier búsqueda de tesoro Encontrará polvo ¿Vale? Aquí no hay tesoros ¿Vale? Y aquí pues un poquito también Todas las trampas fosas Están ocultas Pero se pueden localizar Con la búsqueda adecuada ¿Vale? El típico de buscar trampa ¿Vale? Pues bueno A mí me gusta esta también Es un pasillito Han aprovechado Creo que el tablero Del otro lado Y entonces pues bueno Pues está chulo Y otra vez Aprovechan el tablero Del otro lado ¿Vale? Y se llama robados Soy goblin hood Y estos son mis cobardes camaradas Robo los ricos Para repartir con los pobres Y así poder robarles también Claro porque serían ricos Eso tiene gracia Joder Espero vuestra colaboración Soy goblin hood Etcétera En el informe Continúo repitiendo Cada frase varias veces De forma machacona ¿Vale? Bueno para ser un goblin Se expresa bastante bien Pero parecen frases Memorizadas Y seguro que lo son Los nombres de esta banda Deben de llevar a que Escuchen de esas frases Desde hace tiempo Sobre la mesa de trabajo Hay varios informes En distintos lugares Y momentos que Bueno bla 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 Vale tampoco Vamos a estar leyéndolo todo Las aventuras posibles Son escenarios Que se pueden repetir De forma recurrente Es decir Esta se podría repetir Normalmente ocurren Al término de una aventura Justo cuando finaliza O algo más adelante Eso puede provocar Que los aventureros No hayan conseguido Reponer en plenito Sus valores de puntos de vida Puntos de mente Hechizos equipo O cualquier otro aspecto ¿Vale? Es decisión tuya Del máster Determinar en que estado Se encuentran los aventureros Cuando se vaya a producir Este tipo de escenario Si se han podido recuperar Al completo Parcialmente O nada Bueno eso está muy bien O sea Le da mucho peso Al máster Para que él Tome elección Tome decisiones ¿Vale? Y eso me gusta también Porque le da La oportunidad Los dinosauros del chat ¿Eh? Dinosauros del chat Para 100 Voláis como el puto Ojete cabrones A ver Parecen enemigos del mapa Si Vale Si no sabes escribir Pues no escribas Tío ¿Vale? Tengo que ajustar mejor el chat Porque no está bien El chat no está bien No se ve bien Oye que por cierto Muchas gracias Preda Por conseguirme Estas fotos Que las vamos a ver Ahora después de esto ¿Vale? Vale Aquí hay unas cuantos objetos ¿Vale? Conservar cartas de tesoro Pues va a arreglar Entonces cartas de tesoro Se roban al azar De sumazo Se consulta su contenido Se devuelven al mazo Hay dos tipos ¿Vale? Algo sucede Un tipo de evento Y otras que no es necesario Que suceda en ese mismo momento Y por tanto se pueden conservar Es decir A lo mejor este tipo de frascos Estas últimas Es aconsejable que el aventurero No te lo obtenido Para usarlo Cuanto más le convenga Se desapunte Y se devuelve al mazo ¿Ve? Está curioso Para que no cambies la probabilidad De las cosas que salen ¿Cómo sugerencia al aventurero? Puedo hacerle una foto A la carta y devolverla Antes de devolverla al mazo Así puede consultarla Cuando sea necesario Eso si cada uno Quiere hacerlo Pues guay ¿Vale? Restos de aventurero Cualquier cosa Otra ha sido Se ha quedado hace mucho tiempo No es que no te encuentras nada ¿Vale? En el mazo hay varias cartas De restos de aventurero No suporten ningún material Y tienen una intención Moralizante Reflexiva o basada De vez en cuando El máster Puede aprovechar la ocasión Para dar al grupo Algún tipo de pista Que les pueda ayudar En la aventura en curso ¿Vale? Este máster se utiliza Por favor Que no te pases dando Está muy bien eso Eso me gusta El hecho de que Le están dando un peso Muy fuerte Al director de juego Al máster Y El malvado brujo ¿No? Supongo El bebé malvado brujo Que Milton Bradley También va por ahí ¿Vale? Pues aquí Pues bueno Pues tenéis pociones Restablecen al máximo Los justos Eso está bueno Y eso también Recuperar los puntos De la risa Se lanza una casilla En el aviso Más allá Cinco casillas Lanza uno En el movimiento Yo tengo un número mayor A las casillas en el celso La ampolla está allá En tu mano ¿Pero qué efecto hace? No sale el efecto Gasparrizante Si el objetivo No puede hacer nada Durante un turno Se lanza menos así Pero el gas de la risa ¿Qué hace? A lo mejor está en otro sitio Guarda reliquia Se indica su contenido En caso de aparecer Vale Pues debe ser que En algunas misiones Si encuentras la guarda Pues es algo especial De la esta El exil inverso Hostia Pero eso es ¿Cómo es esto? ¿Eh? Recupre los puntos de vida Añade uno de movimiento Dos puntos de vida Incluso en exceso ¿Vale? Pues en mitad alterada Si posiblemente En algún momento Estás por debajo de la mitad De tus puntos de vida Entonces dispondrás De un punto de acción Por turno Bueno, pues mira Plata líquida alterada No sabes en qué estado está la dosis Tiene un dado de movimiento Y si un resultado Dos puntos de mente Bueno, si no pifias Si pifias no hace efecto ¿Vale? Pues interesante también Aquí tenemos diferentes cosas Que dependiendo De lo que te salga en la tirada Pues te pasará Alguna cosa u otra Si haces crítico Por ejemplo En el potingue desconocido Pues te eliges el resultado Y si te sale El interrogante Elige el máster ¿Vale? Con esta Llamas que un que tal Otra trampa mágica Otra jota ¿Vale? ¿Vale? Parece una trampa Pues aquí se tira Y a lo mejor te evita Es una trampa Trampa venerosa Y trampa venerosa En interrogación La intensidad de la pestilencia No permite hacer nada Durante dos turnos Salvo moverse Esta es la peste Que afecta en un radio De escasillas de distancia Bueno, interesante ¿Vale? Aquí tenemos más cositas ¿Vale? Anillos Bisutería ¿Vale? Anillo perdido A olorio A la ja Pues muchas veces Escaso potín Un par de monedillas Cinco monedas ¿Vale? Y con el HQ Pues como máster Puede ser generoso ¿Vale? Debería ser generoso En el caso de monedas ¿Vale? La interrogación De escasso motil La mitad de una moneda ¿Vale? Falsificaciones En el caso De que te salgan Una interrogación En monedas Está curioso Tesorillo Cofre oculto Sobrecofe oculto Se coloca físicamente En un cofre En el tablero No se puede abrir De ninguna manera Se decide encargarlo Se podrá forzar A finalizar Entreventura A aventura Este será el momento De lanzar un dado En movimiento ¿Vale? Pues eso Claro Pues coges Y te saldría cositas Y aquí las armas ¿Vale? Te habla también un poquito Esto me ha parecido curioso También Y me ha parecido interesante El de que tú puedes Elegir Como máster Bajar o subir los precios ¿Vale? Es decir Que si están muy fuertes Pues subes el precio Si ves que van mal Los pobres Se lo bajas Y es una de las cosas Que a mi me gustaba Mucho hacer en Descent Y en Hero Quest No te dejaba Porque es muy Pequeñín Ni tú hablar Ya sé que no sé hablar Pero no me importa Pero bien que estáis Escuchando De perracas Oye Darme vuestro prime Perras ¿Vale? Entonces A mi me gustaba En el Descent Jugar como máster Mataba uno a dos Recordad que hay unas fichas Que te permitían resucitar A los héroes Y luego ya a partir de ahí Pues ya me daba igual Ya había conseguido Un poco mi objetivo Que era matar A algún personaje Que es un poquito Debililla la cosa Y muchas veces Ni jugaba cartas muy chungas O intentaba hasta A veces ayudarles O machacarles Y veía que la iba muy bien Etcétera Entonces me gusta Que el hecho De que el juego Pues permita Ese rollo De roleo Por parte de Manolo Brujo O máster ¿Vale? Hay calidades Parece ser En las páginas De las páginas Para calidad media ¿Vale? Calidad pésima Hace que los precios Se dividan a la mitad Calidad buena Se doble Y superior Consigue precios muy por encima ¿Vale? Calidad pésima Se rompe Para acumular 5 Pifias Calidad media Se rompen Al obtener doble pifia En un lanzamiento Hostia Que puñeta Calidad buena Se rompen Al obtener triple pifia ¿Vale? Calidad superior Es la que son Llevar los aventuras De base Mira Para que un arma De esta calidad Se quede inservible Se debe obtener triple pifia En un lanzamiento De dedos de combate Al menos dos veces En el transcurso En la misma aventura Si se puede hacer Solo una vez Se debe pagar un herrero Por su repetición Al término de la aventura De no hacerlo El deterioro se acumula Para la siguiente aventura Bueno Interesantes Arreglo También me gusta Que sean 5 pifias Durante Acumular 5 pifias Durante una aventura Me parece que tienes que estar Llevando la cuenta Demasiado De tu arma ¿Vale? Pero bueno Calidad media Se rompe Doble pifia Claro 5 pifias Supongo que es Como tiras muchas veces Los dados Atacando Supongo que será Bastante fácil Sacarlo Y se te va rompiendo Y calidad media Que se rompe Doble pifia Lanzamiento de dos de combate Perdón Supongo que las armas Tirarán más de un dado Bueno Los personajes Eso lo vamos a ver luego En las escaneas Que nos ha pasado Preda Vale Eso lo vamos a ver Uff Esto es muy saturante Son muchas cosas No voy a leerlo todo Porque acabo loco ¿Vale? La de uso ¿Cómo se llama? Río las monedas ¿Vale? Solo se emplea plata Para su abundancia Facilidad de acondiación Y su acabada más resistente ¿Vale? Esto no entiendo bien O sea que las monedas Pueden valer más o menos Comercer con objetos Que intenten comercer con objetos Malignos o similares Y habrán Desagrada sorpresa Que bloca Repetir Vale Sí Que hay más autoridades Es ponido de sustancias Póximas y similares Vale Bueno Pues un poquito de todo El medio como tasador Vale Pues se le debe poner Pues esto Eso lo puedes vender Por tanto Por cuanto No sé qué No sé cuánto Equipo en mi escenario Vale Pues lo típico ¿No? Herramientas y tal Y equipo defensivo A partir de compartir Las mismas categorías de calidades Alcanzo un límite de pifas No se rompe inmediatamente Sino que sigue siendo efectivo Durante el resto de la partida Pero se queda completamente Inservir O sea Si la armadura La han sacado 5 pifas Y fuera de calidad pésima Sigues pudiéndolo utilizar Pero al acabar la aventura Pues te queda sin la armadura Vale Tallaje y meditas No todos los artículos De equipo defensivo Pueden ser usados Por todos los aventureros Sino siempre va a ver Si siente existencia Sentido como un friki De actuar Vale O sea Le da mucho peso Rolero Que eso me gusta Oye Pues la verdad es que En cuanto a reglas Así Un primer vistazo No me disgustan Ya sabéis que a mí me gusta Decir lo que pienso O sea Si algo no me convence Lo pienso decir Y si me convence Pero la verdad es que Por ahora lo que estoy viendo Me parece interesante O sea Me parece que tienes Unas ideas Bastante Bastante Novedosas No sé si luego En práctica funcionará O no Pero así de primeras Está bastante bien Vale Y bueno Pues aquí ya Al final No sé qué No sé cuántos Aquí un texto Vale Pues del final Se supone que ya hemos hecho Todas las aventuras Y leemos esto Vale Ahora vamos A ver las imágenes Que he basado en Preda He tenido que ponerlas En el Opera Porque no funcionaba bien No sé por qué No me mostraba imágenes Esos son los dados Vale Podemos ver los escuditos Y todo el rollo Vale Y una mano muy fea Pero muy muy fea Pero que podíamos esperar Vale Me dejará cerrar Con nuestros adetes Lo vemos así Bastante bien Vale A ver qué tal funcionan Vale Aquí tendríamos El Elfo La Cazadora La Hechicera y Elfa Vale Pues la Cazadora Es el Bárbaro En versión femenina A mí las minis Me gustan mucho Me gustan mucho Me siguen gustando Me gustaban en su momento Creo que sería mejor Que quitas el chat De la pantalla Pero estoy directamente así Lo quitamos de la pantalla Sí porque molesta ¿Verdad? Vamos a quitar el chat Y yo os lo voy La mano en incluida Se ven chula Con nuestros dados Usad vuestras propias manos Para las... Sí por favor O sea Obviamente No pensaba utilizar tus manos Para las pajas Vale Adiós os leeré el chat ¿Vale? Ya que no se va a ver bien Tengo que arreglar eso Tengo que arreglar eso Del chat Porque queda feo Hay que poner un recuadro negro O algo detrás Pero bueno Vamos a ver la chicha La cazadora me gustaba muchísimo Y me sigue gustando Y esta es La hechicera ¿No? Supongo Una mini No, hechicera es esta Y esta de aquí detrás ¿Qué es? La elfa O sea La elfa es muy bonita también También son chulas Joder Aquí está el enano La enana Que me gusta muchísimo La enana El mago me parece una maravilla De miniatura Es una de las mejores La tengo pintada Por un Patreon Que por cierto Seguramente vuelva Vuelva a recuperar el Patreon Y no me ha gustado Prime Así que quiero Pues yo que sé tíos Si me podéis ayudar Os lo agradezco un montón Que al final esto Volverás a estar aquí horas Con esto Entonces lo agradeceré en juego La enana me gustaba mucho El enano muy tocho Me gustaba mucho también El hechicero me encanta Y el bárbaro Que se salga de la peana También me gusta La gente lo criticaba mucho A mí me gusta Me gusta mucho Y a otras A lo mejor nos gustan Pero está así Vale El tablero Vamos a no lo ampliamos Entonces El tablero original Vale Y bueno Pues es el tablero Creo que es normal y corriente Pero con las esquinitas estas Veremos que tal funciona A mí no me convence Ya os digo Aquí fíjate Te metes aquí en la esquina No lo sé Y si empiezan a entrar bichos A lo mejor aquí te quedas atrapado Y ahí no sales en la vida Reduce también El espacio de la central Vale Hemos quitado cuatro casillas Con lo cual Pues bueno Para los combates épicos Al final de la partida Que muchas veces Era en la sala central Pues no sé cómo Funcionará Vale Eso bueno Ya lo veremos cuando juguemos Y bueno Pues aquí tenemos Dos diferentes El honrado saqueador El bárbaro veterano Que me encantaba también esa mini Vale Si sargo puño en rostro Doncelandante Que guapo eso Oblongo Inge Eso parece una broma De Les Luthiers El cazamonstruos Vale Si veis Aquí aparecen los dados Que tira cada uno De los personajes De combate eficaz De sinas Si sargo Solo tira uno de defensa Ostras El bárbaro veterano Ostras El bárbaro de perano Tendrá algo chungo ¿No? No usa armadura Mira No usa armadura Un ser vivo Que empiece su turno adyacente A Carcabón Solo puede usar un punto de acción Si está adyacente A otro bárbaro Se pican No pierden puntos de vida Pero ambos pierden Dos turnos completos Vale Pues mira Un poco de malus Porque es un pedazo De bicharraco 8 de vida 5 de mente Madre mía Es un pedazo De cacho de trozo Es muy fuerte Ay que bonita No hay vida de verano Cazarecompensas Que bonita También es condenado 5, 4, 8, 7 ¿Tendrá alguna gracia aquí Con el número? Veo que muchos Tienen solo un dado de defensa Si os fijáis La decimos Sexta Aquí habrá bromas Bromas internas Supongo Este No risa Ay este molaba mucho El de la ballesta 4 de ¿Qué tan cazo chaval? 8 Y No veo la vida 1, 4 Supongo que será 4 No usa otro equipamiento Su gremio no permite Usar otras armas O ropaces Claro Por eso está en tocho En defensa Gasta todo lo que gana Durante una aventura En juegos de apuestas Si no obtiene ganancia Desde una aventura No está disponible Para la siguiente partida Vale Pues es el típico Me gusta que le metan malus Porque son Y esto es lo que yo quería ver Muchísimas gracias Preda Porque esto es una de las cosas Que yo quería leer Vale Estamos aquí Tenemos las diferentes acciones Me trata de buscar trampas Buscar tesoros ocultos Existencia de localización Vale Buscar pasadices secreto Pues lo mismo Vale A ver Quiero verlo del centro Me apetecía mucho Pasable Saltable Inevisión Y cobertura Maa Mira Vale Que es pasable No entiendo Que puedes atravesarlo Supongo Si será eso Saltable El altar El apartado de tortura armario No son saltables Son cofres Si Es que hay a trampilla Si Estatua guillotina Vale Cobertura La cobertura que te da Vale Línea de visión Supongo que un sarcófago Te da línea de visión Pero el apartado de tortura Te da obstruya la línea de visión Una puerta cerrada Obviamente te la quita Roca caída igual Eso está bien Es una chuleta bastante importante Claro Porque esto son cosas que Si tienes que estar mirando en el manual Es un coñazo Ventajas temporales de movimiento No sé qué será eso Pifias de ataque Mira aquí está Pifias de ataque El defensor Elige un resultado de esta tabla Vale Con el resultado de calaveras Buenas Jairo ¿Cómo estás crack? Tu acción de ataque Se dirige al azar Contra un amigo de adyacente Bueno Pifias de defensa Pues lo mismo Está chulo esto Y aquí Está bien Me gusta Pifias de movimiento Pues también Eso que hay pifias de movimiento Me resulta extrañísimo Tíos O sea ¿Cómo puedes pifiar moviendo? Yo a lo mejor es una regla Que no utilizaría Pero bueno Es que hay pifias de ataque proyectil Y de ataque proyectil en defensa Y atacando con el proyectil Vale Traspíes Si sacas dos interrogaciones Interrogaciones Creo que puedes casi Mueves tu máximo posible Pero se te aplica empujar dos veces Y haces ruido Vale Pues que empujas Mueves seis casillas Pero se te aplica empujar dos veces Y haces ruido Vale Pues bueno Ok Bueno veis Imágenes hay pocas Madre mía Vale Estos son los tableros modulares Que yo me los pillé Y me apetece un montón Tenerlos Esto me gustaría muchísimo Tenerlos Además esto tiene Claro Es un molón Porque le puedes poner encima De las losetas Estas losetas Pues cambiar un poco Lo que es el tablero Eso mola Vale Cartas de chuleta Vale Pues aquí te vendrán Un poquito La explicación De lo que hemos visto En la pantalla del master Vale Y esto bueno Pues solo para los ojos Tener el malo brujo Esta es la frontera Del destripe Spoiler Uy lo de destripe So que es basado en hechos Épico fantásticos Está gracioso eso La portada del libro de aventuras Ninguna amenaza sin respuesta Vale Preda Si tío La verdad que tiene mucha chicha ¿Me puedes decir Solo tienes esta La del 1 O sea supongo que luego La de los Era los líneas de arena Ojo de casi me cargo el escudo Te me había mandado las fotos En orden Tú las estás poniendo sin sentido No ¿Sabes cuál es el problema? Que no me ha dejado ponerlas Como imagen Las tengo que poner En el maldito ópera Y entonces pues Se están saliendo De aquella manera Vale Pero bueno La cosa es que se vea Juego movido por la Inteligencia natural Más potente del mercado Creo que hay muchos chistecitos Aquí escondidos La leyenda del director de juego Nuestros hobbies de tradición oral Al igual que en la antigüedad Se contaban historias Alrededor de un juego Ahora lo hacemos alrededor Alrededor de un juego Y alrededor de este juego Que se centran a los jugadores Les dirás lo que pueden hacer Y de forma cooperativa jugarán Si estás leyendo esto Eres de ese tipo de persona Del que narra Que no se asusten de las reglas Las vas a explicar de forma sencilla Para que luego los jugadores Las apliquen Por compresión y repetición Aprenderán Si preguntan algo Hay que responder brevemente Evitando extenderse No los atures Lo que se alargue más allá De 15 segundos Puede perder la atención De los jugadores Eso es cierto Frases claras Concisas Y debes Dejando silencio Entre frases Esa es la visión amable La otra forma de decirlo Es que hay uno Que se lee las reglas Y otro que quieren Que se las expliquen Crean lo que se les diga Por tanto usa bien Esta responsabilidad Y así nació el de BB Maldado brujo Director de juego De Unimaster Etcétera Vale Esto es del final Del manual también Vale A mi lo de mover el culo No me gusta tampoco Me pierde el flavor ¿No? De ese rollo Rival Fantástico Y tal Pero bueno Más Este es lo que hemos visto antes Míralo como aquí Si que no Pero sigo en las mismas Sigo en las mismas Chicos Aquí me falta una puerta Aquí me falta una puerta Aquí hay una puerta roja O no sé que es eso Aquí hay cosas rojas Bueno no sé Como no tenemos todo Pues a lo mejor Vale Esto se puede girar No me deja girarlo Porque como no es una imagen Vale Si en el transcurso del juego Se produjera alguna Situación extraña Que no pudiese ser resuelta Con el reglamento Ni con las facts Entonces Apelad a vuestro sentido común Friki Y dadle una solución sencilla Lo de friki Sobra Sobra friki Ya sabemos Y lo más Entiendo por donde va O sea no sentido común Sino sentido común De friki De un juego friki y tal Pero bueno Dadle una solución sencilla Lógica Y lo más consensuada posible ¿Vale? Recordad que es un juego Y por encima de todo Está hecho de pasarlo bien Eso estoy de acuerdo No pretende ser perfecto Pretende aportar diversión Aquí está prohibido Que pase el mal humor Eso me gusta Eso está chulo ¿Vale? Ah era esa Ahora que está descolocada No sé tío No he puesto todas Hay algunas que las he quitado Porque es que eran muchísimas Y me tengo que mandar al correo Bueno el manual No me acaba de convencer Que sea así desplegable Me parece un poco incómodo Pero bueno Supongo que será por temas económicos ¿Vale? Aquí son más losetitas Me encantan las losetas estas De no me sale el nombre Con él Esto tiene mucho juego Porque las puedes poner encima Del tablero Y volumen Está bajito Me lo he bajado Porque hace un ruido raro Estáis muy sordos Ah volumen 1 No soy gilipollas Vale Voy a bajar Volumen 1 del libro Si ahora es idiota Vale ya hemos visto Todas las puñeteras imágenes Oye tío Muchísimas gracias Espera otra vez Pues vale Volumen 1 O sea que faltaría el volumen 2 Supongo Eso se mandará O que pasará Vale pues Madre mía Que de cosas macho Vale vamos a poner El cuadro de chat Y ya os digo Tenemos Tengo que Tengo que Si soy muy tonto Tengo que conseguir Ajustar Madre mía Si es un huevo y medio Bueno bueno Saludos Hay una cosa super rara Que me salen gente Con dos ceros No sé si serán bots O que serán 00 Alilla 00 Abba 00 Darla 00 Lonely Girl 8 HVDs Que lo había dicho HROE ARAGONAUTA Donk7 DunkFrees DraftsNut Fersunman Jairo Markins Benra Predakin Spain PSHA Regress Z Richard 9 O9 O Y PJX Ripley Ranger Robis20 Tarsai Y Bimersi Muchísimas gracias Por estar aquí La pega es que llega 10 cc A ver Lo que os digo Me ha gustado mucho la caja La presentación al respecto La caja pesa bastante Y tiene muy buena pinta La pega es que llega 10 años tarde Pero llega Pero llega Pero llega Bueno llega Teremos Toquemos madera Yo a ver Cuando yo lo recibiré tarde Pero bueno No me importa Yo cuando Yo con tenerlo Creo que te decía Preda Yo con tenerlo Me vale Me vale Miraré de todas maneras Para ir a Sevilla Y si económicamente puedo Pues me pasaré para allí Para ir a la siguiente Para a usted Vale Pero no lo tengo yo muy seguro Tengo que mirar precios y tal Porque entre Entre el autobús O ir en coche Luego el alojamiento Etcétera Ya veremos Como lo hacemos Que es que me sale A lo mejor Más rentable Esperar los meses Que tenga que esperar Y que me lo envíen Vale Pues poca cosa más chicos Ya hemos visto Todo lo que quería enseñaros Va bastante Bastante Impresionante A mi me gusta Me gusta Lo que veo de reglas Me gusta Preda tío Si te echas una partidita Tío Dinos impresiones Vale A ser posible Lo más sinceras Tío A ver lo que te parezca Y no sé Pero no pinta mal La verdad Es que no pinta No pinta mal No pinta nada mal Habrá que ir viendo Guay tío Pues ya me contarás Que tal Que tal El juego Una cosa Que me gusta Es que Como que Si que la base Es el Hero Quest Pero como que Se ha desligado Un poco Bastante En algunas cosas Y se ven Cosas interesantes En cuanto Al gameplay Al juego Y me gusta Mucho Y eso si que Lo tengo que reconocer Me gusta muchísimo El peso Que se le da Al malvado brujo Al master Como master Se le dan muchísimo Mucho poder de decisión Eso está muy bien Si es una persona madura Habitualmente Este juego Pues Yo creo que en el target Somos los que jugamos Al Hero Quest ¿Verdad? Hace 35 años Pero si que hay que tener Un poquito No, no Claro Ese es el problema Del Hero Quest antiguo El Hero Quest antiguo Yo lo juego Con Bueno ya lo habéis visto En el canal Hemos subido alguna vez Vídeos En el que El portátil Hace de master Es decir Yo tengo ahí Un mapa Abro la puerta Me descubre la habitación Y entonces Ahí ya podemos jugar Incluso Hay juegos Aplicaciones Que tiran por ti Como la de Hasbro O algunas anteriores Que se sacaron Que eran fan made Vale Entonces Ya el juego antiguo Jugarlo con masters Yo creo que es ridículo Que no No merece la pena Salvo que seamos Cinco personas En ese caso Pues ya le va a tocar A alguien Hacer de malo Pero si somos cuatro Pues yo creo que no Que no hace falta Y en este caso Lo que os estaba diciendo Me gusta muchísimo Esa base Que le han metido Al malvado brujo Hay que tener cuidado Porque si la persona Es un poco master asesino Pues puede Generar problemas Y puede quedar La misión O la aventura No sea divertida Pues un poco Como los juegos de rol Vale Yo he jugado con masters Que eran muy buenos Luego el master mamá Que te cuidaba Y te protegía En todo Y también lo hacía aburrido Al avance de Hero Quest Fíjate que a mi No me acabo de De convencer Tío Yo creo que por los standees Esos que llevaba Porque como no Te metían muchos monstruos De la mitología De Warhammer Que obviamente No podían meter Como miniatura A mi me mataba muchísimo Que te pusieran una ficha Ahí en el tablero Cuando habíamos estado Jugando a Hero Quest No digo nada Del reglamento El reglamento Lo jugué poco Pero hay que también Ir con el mapa Había que ir dibujándolo Y bueno Eso es un poco También coñazo Vale A mi este habrá que ver Pero me gusta Bueno Pues si han cogido Del avance de Hero Quest Un poco esa idea O vamos por esa línea A mi no me disgusta Para nada La verdad es que al contrario Esta me gusta Me gusta Me gusta Bueno chicos Yo creo que aquí ya Está todo el pescado vendido Ya os Lo que quería enseñaros Ya os lo he enseñado Pensaba que iba a tardar más A ver que hemos ido bastante rápido Otra vez gracias a Preda Por las imágenes Espero que lo disfrutes Tío Que disfrutes del jueguecico Que nada hombre Un placer coño Para eso estamos Hoy que mira Al final he podido Tenía una cosa Y se me ha torcido al final Pues mira Pues he aprovechado Para hacer el directo Hemos subido vídeo Hoy también A las dos Del anterior vídeo Que hicimos Este pues ya lo descargaré Y lo subiremos Cuanto antes podamos Y he hecho un recorte De que se ve lo del nivel 3 Del anterior vídeo Para que lo podáis ver también Aunque en este vídeo La verdad es que se ha visto Muchísimo mejor Bastante más chicha Este vídeo ha sido Pues yo creo que De los que hemos subido Para mí el mejor Para mí el que se ha visto más Como más cosa Más chicha Porque hemos visto el manual Hemos visto miniaturas Hemos visto Hemos visto las fichas De jugador Que ahora me las voy a mirar Un poquito así por encima Y tal Y bueno chicos Lo dicho Muchísimas gracias Os quiero un montón Nos vemos en el siguiente Que no sé cuándo será La semana que viene tengo niños Ahí lo voy a tener Bastante más complicado Para grabar vídeo Pero vamos hablando También no voy a grabar vídeo Por grabar Quiero decir Si se ha hecho algo interesante Algo importante Vale Si te diré Te diré Yo que sé A lo mejor Si me puedes hacer Mira A medida que vas montándola Si puedes hacer foto Eso sería la leche Vale Por eso me daría Me daría contenido Me daría encantado Y así podemos mostrar algo interesante Y hacemos vídeos Un poco de todas las Unas cuantas Por vídeo Para que se vean O las que tengan Vale Para no voy a hacer Un vídeo del guerrero Un vídeo del elfo Un vídeo y tal Porque hostia tú Eso Eso es para engordar el canal Pero está feo Muchas gracias tío Muchísimas gracias a todos chicos Lo dejamos Ha sido un placer Como siempre Y bueno Que nos vemos en el siguiente No sé cuándo será Vale Cuando tengamos contenido No vamos a subir vídeo Porque sí Me parece un poco ridículo Lo dicho Señores Un placer Y nos vemos en el siguiente Hasta pronto Adiós ¡Gracias!